de este caso que se destapa con lo que le ocurre a Gerardo Fernández Noroña en un supermercado de estos disques de lujo, pues yo no le veo mucho de lujo al City Market, también me ha tocado ir en la del Valle al City Market, creo que en la del Valle está, a Noroña le ocurre este episodio de clasismo, de discriminación en el City Market de Cuernavaca y digo lo que destapa porque cuando digo solidaridad con Gerardo Fernández Noroña, ¿quién se cree alguien para decirle a otro mexicano en dónde hacer el super y en dónde no? Fíjate lo que me llega, dan risa por ser tan hipócritas, muy proletarios, socialistas, revolucionarios, pueblos originarios, pobres cristianos, pero a la hora de la verdad son fifís, nacos, pero con lana, ergo lumpen con dinero. Y yo les puse, al rato que vaya al City Market, les mando fotos y video para que hagan chile con la cola. Imagínate Jaime, si ponen el grito en el cielo, esos aspirantes a fifí, por ver a Noroña en el City Market, no te voy a contar en dónde estoy, porque se desmayan, se desmayan de la impresión. Así lo puse, si les enoja que Fernández Noroña vaya a ser el super a City Market, mejor ni les digo en qué parte ando, porque luego van a ser chile con la cola algunos odiadores. Y bueno, pues entre esos personajes como Ferriz, Pedro Ferriz Híjar, Marco Levario Turcot, yo sí la verdad me he pronunciado en este caso, porque puse hipócritas como Marco Levario Turcot, nunca van a criticar a Marcelo Ebrard o a Ricardo Anaya, en dónde hacen el super o comen. Y no tendría razón de hacerlo. Los mexicanos somos libres, nada más eso nos faltaba. Esto ya es una ridiculez. Toda mi solidaridad con el diputado Gerardo Fernández Noroña. Y obviamente, pues esto ha dado para que se exhiban una vez más todos estos que tienen una visión, pues muy equivocadita, muy enfermita de México. Y todo por este video que circuló en redes sociales, si ya me das tu opinión, porque también vi que te pronunciaste en redes, mi querido Jaime. Échamelo, mi querida Adriana. A ver, los dios también. ¿Qué está haciendo el City Market? Díganos, platíquenos. Díganos. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Todos tenemos derecho. Todos, todos tenemos derecho. Hola señora. Sí, yo no soy hipócrita como usted. Sí, sí, sí. Bueno, hay algunos que dicen tú no eres funcionario público. Lo que hagas o dejes de hacer a nadie le importa. Pues la vez que fui a un restaurante por allá en el sur, en el Pedregal, pues el Pelongo Misa estaba muy enchilado por verme en esos lugares que solo están levantados para sus majestades. Mi querido Jaime, ya esto es una pinche ridiculez. Sí, y yo creo que esto denota, ¿cómo lo explico? Mira, a veces una buena cantidad de personas, de mexicanos, tienen aquí en la cabeza lo que yo llamo un ranchito mental. Es un ranchito, un ranchito. No entienden de democracia, no entienden de las obligaciones y los derechos de un ciudadano, no entienden de igualdad. Y como tú bien dices, y yo creo que esa frase tendría que regir, los mexicanos somos todos iguales. O sea, se acabó. Y fíjate que tú que has vivido en Estados Unidos, que conoces que has estado a caballo entre México y Estados Unidos, habrás notado que, por ejemplo, cuando tú contratas en Estados Unidos la mensualidad o un gimnasio, por ejemplo, para irte a hacer ejercicio a los gimnasios, en Estados Unidos te vas a dar cuenta que los precios de los gimnasios son muy bajos en comparación con lo que te cobran aquí los gimnasios exclusivos. ¿Por qué? Porque hay gente que prefiere pagar una cuota de exclusividad para no codearse con los nacos. Entonces ellos creen que cuando acceden a un gimnasio de lujo o a un supermercado como City Market están pagando, están dispuestos a pagar el sobrecosto. ¿Por qué? Para no codearse con los nacos. Fíjate nada más la lógica, ¿no? Bueno, como estamos hablando de un país como México, México evolucionado en muchos sentidos, a pesar de que haya muestras de este tipo que dicen todo lo contrario, con exabruptos contra el diputado del Partido del Trabajo, el señor Gerardo Fernández Noroña. Esto te habla de este reducto, de reducto de gente que no entiende, que no entiende el tema de la igualdad, ¿no? Y precisamente este fenómeno que venimos arrastrando desde hace tiempo, querido Vicente, dio a lugar a que en esta ciudad se emitieran leyes, en la Ciudad de México sobre todo, para evitar este tipo de espectáculos. Te voy a leer la ley que rige desde el 2016. Pero fíjate lo que dice esta ley, que es la ley de establecimientos públicos y mercantiles. Dice, En la Ciudad de México se prohíbe negar, excluir o distinguir el acceso o prestación del servicio a cualquier persona o colectivo social por su origen étnico, nacional, raza, lengua, sexo, género, edad, discapacidad, condición jurídica, social o económica, identidad indígena, identidad de género, apariencia física, condiciones de salud, religión, formas de pensar, identidad, orientación o preferencia sexual por tener tatuajes o cualquier otra razón que tenga como propósito impedir el goce y el ejercicio de los derechos humanos. Esta es la ley. Y estas mujeres que repudian, que protestan contra el diputado, están violando la ley. Porque lo más importante, es decir, qué vergüenza, qué vergüenza que alguien le niegue el derecho a un diputado a ser igual a todos nosotros. Qué vergüenza. Imagínate, eso es un, pues, un gesto de incivilidad mayúsculo. Entonces, yo creo que durante mucho tiempo hemos batallado con esta tara social del clasismo, del racismo, la gente que se cree superior, que prefiere contratar los servicios de un gimnasio exclusivo, que pretende comprar en las mejores tiendas, pagando una cuota de sobrepeso para no joderse con los nacos, que no le gusta ver a un personaje como al diputado Gerardo Fernández Noroña, ni en el aeropuerto, porque ¿cómo? ¿Cómo este naco va a volar en avión? ¿Cómo va a comprar en City Market? Pues, ¿qué se cree este guarachudo? Así es la mentalidad de esta gente. Y realmente es una mierda lo que tienen en el cerebro esta gente, que no entiende de leyes, no entiende de derechos humanos. Y ese es un cáncer, querido Vicente. Ese es un cáncer social contra el que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha venido batallando toda su vida. Ha contado cuántas veces el presidente ha contado. Cuando que ves a una señora y le baja la ventana y le grita, ¡Andrés Manuel! ¡Eres un naco! Y el presidente lo que le responde, señora, es que los nacos estamos de moda. Yo creo que esto te demuestra la inteligencia, la piel dura de este presidente, que está convencido de que México necesita cambiar, pero necesita cambiar a partir de este tipo de actitudes, querido Vicente. Pues ya me imagino el chorrillo que le ha de haber dado a esa señora cuando en el grito dijo el presidente ¡Muera el clasismo! ¡Muera el racismo! ¿Para qué te cuento? Fíjense nada más cómo son las cosas. ¿Quién iba a pensar que en el City Market, y por un video que circula en redes sociales, íbamos a conocer a la Doña Florinda de la vida real? Y que en Twitter me iba a encontrar al Kiko de la vida real, que en realidad se llama Marco Levario Turcotte, y dice que es director de una revista que se llama Etcétera. Porque no se dan cuenta de lo que no se dan cuenta. Dice Marco Levario Turcotte en respuesta a lo que le escribí. Todos tenemos derecho a una vida mejor. Con trabajo, claro está, no como el Bodoque o AMLO, que durante tanto tiempo ha vivido del cash. Yo no critico la gran vida que se da en Noroña y otros de la 4T. Critico la hipocresía. Solo tontos como Vicente Sanrano no lo entienden. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tanta mierda en dos, cuatro, seis, siete líneas! ¡Híjole! Voy a hacer concurso y voy a meter al concurso a Marco y a Ferriz y al Pelón y a puros de estos. ¿Con qué cierras, maestro? ¡No terminas! ¿Con qué cierras, maestro, Jaime Hernández? Pues nada, querido Vicente. Me da mucho gusto verte siempre sonriente, siempre activo. La verdad es que envío... ¡Madreadón, madreadón, madreadón, madreadón! También, también. Pero me da un gusto ver tu resiliencia, tu juventud, tus ganas de seguir para adelante. Y yo creo que este proyecto de Sin Censura es lo que necesita. Así es que yo les pido que al igual que así como apoyan a nuestro querido Vicente, también me apoyen a mí, hombre. Aunque yo esté más ruquito, más viejito, échenme la mano. Apóyenme aquí en No Acto para Cínicos. Transmitimos todos los días a partir de las 14 horas. También les pido que nos sigan a través de nuestras redes sociales, a través de mi cuenta de arroa Jaime Journo, y también a través de la sección de La Jornada Sin Fronteras, del gran periódico La Jornada. Don Vicente, un abrazo muy fuerte y nos vemos mañana. Te mando un abrazo, querido Jaime. Mi ruquito consentido. Cuídate, maestro. Cuídate. Bueno, y conste porque lo dijo él.